Con todo mi amor para todas las mujeres Eres muy hermosa tú, tus ojos verdes lindos me hechizaron desde el día que me enamoré de tu querer Eres como el cielo azul, inmenso grande y puro, lleno de luz y color Hermosa como tú, no hay dos, tus labios lindos quisiera besar Estar entre tus brazos y gritar que eres tú lo que siempre soñé Poder decirte que yo siempre te amaré, darte cariño siempre y gran felicidad Mujer hermosa, tú eres todo en mí Mujer hermosa, tú eres todo en mí Eres muy hermosa tú, tus ojos verdes lindos me hechizaron desde el día que me enamoré de tu querer Eres como el cielo azul, inmenso grande y puro, lleno de luz y color Hermosa como una flor, tus labios tan sensuales quisiera besar Estar entre tus brazos y gritar que eres tú lo que siempre soñé Poder decirte que yo siempre te amaré, darte cariño y una gran felicidad Mujer hermosa, mujer hermosa Mujer hermosa, tú eres todo en mí 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 Mujer hermosa